Va un mes que en mi cabeza tengo el mundo al revés Aún sigue en mi cajón tu vestido Y tú no te has ido Pensando en que el viernes Será otro más de esos típicos viernes Tomando en nuestro bar preferido Bailando en el ring Pero no estás Qué mierda estar borracho sin ti Buscando en alguien más secar mis lágrimas Por eso sigo aquí Jurando a que no me pasa nada, nada, nada Si no estás Jurando a que el mundo no se acaba Cada vez que tú te vas Oyendo la canción de nosotros dos Quemando esa maldita nota de voz Y un día me llego de la nada Y otra vez me diste adiós Si supieras Que aquí estoy Ahogándome en alcohol para salvar al corazón Y eso es Y eso es Grupo Frontera Y los parceros de moral Da igual que ese mensaje exista Porque al final por esta noche voy a negarlo Pero mañana quiero escuchar a ti Pero mañana quiero escucharte Y por eso no pienso borrarlo Loco y perdido Me he convencido Si no respondo Tú no te has ido Si dices que no vas a volver Dime qué más puedo perder Jurando a que no me pasa nada, nada, nada Si no estás Jurando a que el mundo no se acaba Cada vez que tú te vas Oyendo la canción de nosotros dos Quemando esa maldita nota de voz Y un día me llego de la nada Y otra vez me diste adiós Pero no estás Que mierda estar borracho sin ti Buscando en nadie más Sejar mis lágrimas Por eso sigo aquí Jugando a que no me pasa nada, nada, nada Si no estás Jugando a que el mundo no se acaba Cada vez que tú te vas Oyendo la canción de nosotros dos Quemando esa maldita nota de voz Y un día me llego de la nada Y otra vez me diste adiós Si supieras Que aquí estoy Ahogándome en alcohol para salvar al corazón Si supieras Que aquí estoy Ahogándome en alcohol para salvar al corazón